Hasta el fin, este es mi profundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi ser. Y por nada ni nadie te olvido, te olvidaré. Y yo te daré de mi vida el alejo. Y yo te daré de mi vida el alejo. Para los dos, siempre serán de amor. Y en un sueño viviré por los dos, los dos. Y yo te daré de mi vida el alejo.